Bienvenida, María Paula, ¿cómo estás? Hola, David, ¿cómo vas? Bien, excelente. Mira, yo realmente cuando decidí invitarte al podcast, lo hice porque en la conferencia que estuvimos participando juntos, hubo muchas cosas que tú comentaste ese día con respecto a las hormonas de la mujer, que me llamaron la atención a mí, obviamente no siendo mujer, pero desde la perspectiva de uno hombre, sobre todo por el desconocimiento que tienen muchas mujeres de todas las fases que tienen que atravesar a lo largo de su vida, de su vida, de los cambios hormonales que viven y que no lo saben identificar. Entonces, pero antes de empezar con la entrevista, me gustaría, a mí no me gusta presentar a mis invitados, me gusta que se presenten ellos. ¿Quién es María Paula? Bueno, María Paula es una mujer apasionada por lo que hace, es médica, anestesióloga, y en realidad, como lo comentaba el día de la entrevista, de lo que hicimos juntos, en realidad en la medicina funcional y en este conocimiento de las hormonas encontré un propósito de vida porque me encanta enseñar, me encanta que mis pacientes y que las personas a las que les puedo transmitir algo del conocimiento que tengo, en realidad se empoderen y conozcan cómo funciona realmente su cuerpo porque creo que desde el conocimiento de cómo funcionamos, de cómo nuestro cuerpo realiza diferentes funciones, podemos hacer cambios que realmente impacten y cambien el curso de una enfermedad o hacia dónde dirigimos nuestra salud. Entonces, adoro lo que hago y en realidad amo estudiar, crecer intelectualmente, no solamente por mí, porque creo que soy la paciente número uno de María Paula, sino porque me gusta enseñar muchísimo sobre todos estos temas. Es interesante lo que dice porque yo creo que uno, desde la perspectiva en la que uno trabaja, uno tiene que ser el N1, N igual a uno, el primer experimento tiene que ser uno mismo. Por eso a mí me causa algo de curiosidad ver cuando uno va a un profesional de lo que sea, puede ser un odontólogo que no se cuide los dientes o un ortodoncista que no tenga los dientes alineados, te causa impacto, no cuando uno debería ser el primero. Mira, las mujeres, yo obviamente muchas de las preguntas que te voy a hacer es de la perspectiva que tengo yo como hombre, pero pues he vivido rodeado de mujeres, crecí con mi madre y con mis hermanas, y me he dado cuenta que al pasar por todas las etapas de la vida obviamente tienen que gestionar cambios hormonales, pero como no hay una educación detrás, no saben a lo que se enfrentan. Entonces, ¿cómo todas esas fluctuaciones hormonales a lo largo de la vida, hablando de todas las etapas de la vida, afectan a una mujer de forma integral en la salud y en las emociones? Bueno, yo creo que este es un tema que es un tema muy amplio, pero como dices tú, es muy importante que las mujeres conozcamos cómo funcionan nuestras hormonas desde edades muy tempranas. Creo que alrededor de las hormonas, del ciclo de la menstruación hay muchos mitos, hay mucho tabú también. Uno cree que hoy en día ya, no sé, esa idea de que durante la menstruación estás enfermo, porque por mucho tiempo se enfermó como para no darle el nombre a tiene la menstruación. Entonces, había mucho en relación a como esconderse o que era un momento en el de alejarse, y en realidad es un momento en el que uno tiene que conocer muy bien cómo funciona su cuerpo, porque de cómo gestiono mis hormonas en las edades más tempranas va a determinar más adelante cómo se va a comportar mi cuerpo en otras transiciones como en la menopausia. Hay muchos momentos en la vida de las mujeres que son muy importantes. Nosotras atravesamos cambios hormonales mucho más impactantes, mucho más visibles, más fuertes que los que pueden atravesar ustedes. Nosotros tenemos una pubertad en el que en ese momento tenemos que empezar nuestra vida fértil y entender que en ese momento, cada mes, hay un marcador muy importante que no es solamente para reproducirse o para tener una vida sexual, sino que gracias a la ovulación de cada mes y de cómo lo hago a lo largo de mi vida fértil, voy a determinar la salud cerebral, ósea, muscular, absolutamente cardiovascular también, que son cosas muy importantes para mi vida. Es importante entender que hoy en día nosotros sabemos que las pacientes, por ejemplo, que sufren de síndrome de ovario poliquístico, tienen un riesgo hasta el 50% de veces más alto de tener enfermedad coronaria, que después de la menopausia es el número uno de las cosas que afectan la salud en las mujeres. Entonces, es algo que se presenta la mayoría de las veces en las etapas más tempranas de los cambios hormonales, pero que la mayoría de las veces lo único que hacemos para enfrentarlo es básicamente utilizar anticonceptivos orales que simplemente disimulan o quitan esos síntomas o esas manifestaciones en mi cuerpo y al final le estoy quitando la posibilidad a mi cuerpo de mostrarme que es eso que anda mal para que yo lo pueda corregir. Porque el síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, es una de las enfermedades más frecuentes, es uno de los síndromes más frecuentes en las mujeres, pero que está más conectado con el estilo de vida. La gran mayoría de las pacientes con este síndrome tienen alteraciones en la insulina, tienen alteraciones hormonales que son corregibles con cosas que uno puede hacer en el día a día con la alimentación, con el ejercicio, el movimiento, la manera en que pensamos, producimos cortisol. Entonces, es súper importante entender que lo que mi cuerpo me muestra en las edades más tempranas va a tener un impacto en mi fertilidad, va a tener un impacto en la menopausia y también en la vejez o en la mujer que yo voy a ser si logro llegar a una edad adulta. Y no crees, tengo dos preguntas. Una sobre el síndrome de ovario poliquístico, que ya te lo voy a hacer, pero no sé si has visto el estudio que salió hace poco sobre el uso de pastillas anticonceptivas anticonceptivas, que sale que aumenta hasta un 130% de depresión en mujeres jóvenes. ¿Cómo afecta, más allá de ese impacto a nivel de la salud mental, cómo afecta el uso de pastillas anticonceptivas? No únicamente en esa etapa, porque las mujeres la empiezan a tomar muy temprano, sino luego en etapas posteriores, como puede ser la menopausia. Lo que pasa es que el efecto de las hormonas sintéticas es muy importante entender que ellas lo que van a hacer en mi cuerpo es jugar a un mimo que simula la actividad de mis hormonas naturales de las que yo produzco endógenamente, copando el efecto sobre unos receptores que están dispuestos para que al unirse el estrógeno con el receptor, se generen unas funciones. Cuando yo utilizo hormonas sintéticas, lo que yo hago es bloquear las señales que mi ovario naturalmente le envía a mi cerebro, y eso impide que los ciclos y que lo que debe realizarse tanto en el ovario se cumpla. Pero ahí lo que tú estás diciendo es muy importante, y es que nosotros subestimamos el efecto de nuestras hormonas y lo limitamos a dos órganos en nuestro cuerpo, como es el útero y los ovarios. Donde los seres humanos tenemos más receptores a las hormonas es en nuestro cerebro. Y en la medida en que yo no gestiono muy bien todas estas sobrecargas o todo este efecto del exceso de estrógenos en mi cuerpo, y al final los anticonceptivos, si yo no tengo una buena detoxificación, si yo no conozco cómo funciona adecuadamente mi cuerpo, yo simplemente puedo llevarlo a un exceso de un tipo de hormona y por lo tanto a un exceso en el estímulo de ciertos receptores que me llevan también a manifestaciones, no solamente en mis órganos reproductivos, sino también en mi ánimo, en mi cerebro. Hay estudios que hoy muestran cómo las mujeres con un síndrome premestrual o un síndrome disfórico menstrual, que son estas mujeres que tienen muchísimos síntomas durante el periodo, hay mujeres que experimentan cambios emocionales tan radicales y tan severos que la única manera de tratarlas es con antidepresivos, porque son supremamente fuertes estos síntomas. Eso es un síndrome disfórico y eso va a determinar que yo en la menopausia, si yo no le doy atención a por qué hay una dominancia de estrógenos, por qué estos receptores están tan estimulados. A lo largo de mi vida tengo un riesgo de depresión, de ataques de pánico y de manifestaciones en mi cerebro mucho más altas. En la menopausia. En la menopausia. O sea, algo que vienes haciendo de muchos años atrás puede tener luego un impacto muy importante en el ánimo y es que la menopausia por sí sola, uno de los efectos que tiene el cambio hormonal es afectar mi ánimo. La menopausia por sí sola lo que va a hacer en mi cuerpo es que, de una u otra forma, voy a tener cambios emocionales, pero si a eso le sumo en una vida, una trayectoria de estímulo de ciertos grupos de receptores y de ciertos mecanismos que yo afecto durante toda mi vida por el uso de anticonceptivos orales, el efecto que voy a tener después en la menopausia o en la edad adulta va a ser mucho más fuerte. Y eso es algo que uno tiene que entender. Lo otro es que, por mecanismos que no conocemos, también los anticonceptivos orales bloquean la absorción a nivel de nuestro microbioma de ciertos grupos de minerales y de ciertos grupos de nutrientes. Eso es muy importante y eso está súper comprobado. Entonces, en la medida en que yo afecto mi microbioma, no tengo la absorción de ciertos grupos de minerales, las funciones celulares también se van a afectar. Entonces, estoy corriendo unos riesgos, ¿cierto? Luego decimos que fue la menopausia la que me llevó al cáncer y es una vida, es una trayectoria que yo voy caminando y que va a determinar que yo tenga en la edad adulta ciertos resultados como más riesgo de algunos tipos de cáncer o depresión o más trastorno de ansiedad, pánico. Son muchas las cosas que pueden suceder por algo que nosotros vemos tan simple como el uso de los anticonceptivos. Y lo otro que te iba a preguntar, que lo enlazo con lo que hablabas antes, es el tema del síndrome ovario poliquístico. Yo la mayor parte, te lo comentaba antes, la mayor parte de mis clientes son mujeres. ¿No te parece que está normalizado? Yo creo que está muy normalizado y creo que lo hemos enfocado, como le digo a todo el mundo, yo te he contado a ti que yo trabajo mucho en todo el tema de longevidad y yo creo que nosotros nos hemos enfocado mucho en el afuera, ¿cierto? en tratar de evitar el acné o la calidad del pelo o los síntomas o la manera en que mi cuerpo me está diciendo que algo en la manera en que está funcionando no está bien. Entonces, nos enfocamos en el acné, entonces ponemos, no sé, tratamientos, láser, anticonceptivos, ¿cierto? Pero nos olvidamos que es la manera en que mi cuerpo me está diciendo oiga, usted tiene un exceso de hormonas masculinas que no debería estar teniendo, mucho menos a esta edad. Algo está pasando. O nos preocupamos por la caída del pelo exclusivamente, entonces lo contrarrestamos con inyecciones, láser, luz pulsada, que bien mejorar el síntoma claramente es importante, no es que para mí o para un paciente que llega a mí yo le diga no me importa que se te esté cayendo el pelo o no me importa tu acné, pero la manera de abordarlo sí es completamente diferente porque detrás de esas manifestaciones hay cosas que están pasando y están pasando en la manera en que produzco mis hormonas, es decir, si tengo una producción más alta de hormonas masculinas voy a manifestar ese tipo de síntomas, si tengo alteraciones en la manera en que transporto mis hormonas porque tengo un exceso de insulina y saturo todos mis sistemas de transporte con insulina, las fracciones libres de hormonas masculinas son más altas y voy a tener más manifestaciones en mi cuerpo, voy a acumular más grasa visceral. La grasa visceral es un factor proinflamatorio que en la medida en que yo no gestiono la grasa que tengo pegada a mi hígado, mis riñones, mis intestinos, de una u otra manera estoy corriendo un riesgo cardiovascular, un riesgo mucho más alta de muchas otras enfermedades a largo plazo, incluso la fertilidad, porque cuando las mujeres se enfrentan en los 30 y quieren tener hijos y se convierte eso en un desafío, yo también lo he venido transitando desde la pubertad. Entonces, todo esto de opacar y de quitar los síntomas en realidad es una medida muy limitada para realmente abordar algo que es una manifestación primaria que mi cuerpo me está dando de que algo no está bien en mí. Y sí creo que la manera en que lo hemos abordado hasta hoy nos hemos equivocado un poco. ¿Pero crees que tiene todo esto que estamos hablando, todos estos problemas, crees que tienen un origen metabólico detrás? Hablabas resistencia a la insulina. En realidad, lo que nosotros vemos es casi que el 80% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia a la insulina y ese es un factor muy importante. Cuando nosotros hablamos de hormonas, también es clarísimo que no solamente tenemos que entender la testosterona, los estrógenos, el cortisol, sino que somos una gran cantidad de hormonas que nos regulan metabólicamente. Pero sí hay una que de una manera muy importante nos juega muy en contra es tener insulina alta. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que es proliferativa, es una hormona que estimula negativamente y es fastidiosa para mi célula y tenemos receptores en cada una de las células que tenemos. Entonces tiene actividad en cada órgano, en cada lugar de mi cuerpo y la forma en que ella estimula y estimula va a generar dentro de mi célula una respuesta para poderse defender y frente a esa respuesta vamos a tener síntomas muy variados. La gente asocia la insulina exclusivamente con diabetes y ahí también estamos lejísimos. Hoy en día sabemos que incluso en cáncer, en cáncer de colon, los pacientes que tienen pólipos, que tienen fibromas, que tienen miomas, todas estas entidades comparten algo muy importante y es algo de resistencia a la insulina. El cáncer de seno, el 50% de las pacientes con cáncer de seno tienen resistencia a la insulina y cuando uno entra y mira las pacientes a borda, muchas tienen grasa visceral alta, alteraciones metabólicas y alteraciones metabólicas que no son de la edad adulta o de la menopausia, sino que las hemos venido transitando desde edades muy tempranas porque no entendemos cómo la alimentación, el movimiento, el ejercicio tienen un impacto muy importante y no son una preocupación para cuando estoy allá, sino que son cosas que yo debería empezar a gestionar desde muy temprana edad para que cuando esté allá yo pueda haber modulado, cambiado el curso de ciertas enfermedades. Y ahora te pregunto yo, porque básicamente todas esas mujeres que a día de hoy están llegando a la menopausia probablemente son mujeres que vienen utilizando pastillas anticonceptivas desde muy, muy pequeñas. A día de hoy yo veo que se recetan como si fuesen caramelos. ¿Cuál sería la aproximación ideal para un adolescente que generalmente cuando va al ginecólogo por primera vez ya le están recetando pastillas anticonceptivas? ¿Cuándo tendría sentido y cuándo no? Mira, en realidad yo de todo el grupo de pacientes que veo en la adolescencia y veo qué tanto se formulan los anticonceptivos, muchas veces realmente me asombro porque a veces son niñas muy pequeñas, ¿cierto? A veces también como que están entrando en una adolescencia y muchas veces los papás dicen ok, me la juego doble porque cada vez nosotros vamos corriendo por ejemplo el inicio de nuestra vida sexual un poco más entonces frente a la preocupación de un embarazo no deseado es una cosa que en realidad cada vez crece y crece y crece. Entonces yo en realidad lo que siempre le explico a mis pacientes son todos estos riesgos que yo asumo cuando le digo a mi cuerpo no te permito que me muestres lo que tú me quieres mostrar y en realidad lo único que hago es quitar el síntoma entonces quito el acné probablemente la caída del pelo muchas veces muchos de esos síntomas no desaparecen ni siquiera empeoran con la píldora eso es algo que también uno ve muy frecuentemente pero en realidad a veces entiendo el contexto entiendo las que también quieren la píldora para planificar pero 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 las acompaño en entender que detrás hay una causa yo creo que uno no puede entrar a juzgar y como a criticar el uso o el no uso porque al final es una decisión muy personal yo siempre les explico los 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 cons cierto esas cosas que me juegan en contra y si aún así yo tomo la decisión de quiero asumir estos riesgos porque los beneficios en realidad para mi vida son más altos está es válido pero creo que lo que siempre les digo y en lo que siempre me enfoco es que aún con la píldora hay que trabajar en la causa es decir trabajar en revisar cómo estoy detoxificando cómo están mis otras hormonas cómo está mi cortisol cómo está mi insulina cierto porque muchos de esos factores yo no los voy a tocar ni los voy a abordar con la píldora la píldora me previene un embarazo no deseado probablemente si estoy en si soy de buenas me ayuda con el acné si soy afortunada me ayuda con el pelo pero no va a cambiar mi composición corporal no va a impactar en la grasa que tengo acumulada en mi parte metabólica en la parte emocional de hecho el síndrome premenstrual de las píldoras puede ser muy parecido al que yo puedo tener sin la píldora hay mujeres que no mejoran el síndrome premenstrual ni las migrañas antes de los periodos porque tiene mucho que ver con cambios hormonales abruptos muy drásticos en mi cuerpo y que pues obviamente lo que te digo aún frente al uso de la píldora todas estas causas también se pueden abordar y se pueden también trabajar al mismo tiempo pero no crees que hay una prescripción indiscriminada de este tipo de pastillas o sea al final es que era por eso te preguntaba el tema del trasfondo metabólico detrás o sea la píldora no va a cambiar un estilo de vida de mierda y eso es lo que yo creo que lo que está pasando que se intentan corregir muchos problemas que tienen un trasfondo detrás que no es necesariamente o sea no se va a solucionar con la píldora y se prescribe justamente buscando una solución cuando es un parche sabes una cosa yo creo que parte de las cosas más lindas que a mí por ejemplo me ha permitido la medicina funcional es de pronto entender un poco más porque yo creo que ni siquiera en nuestra formación médica convencional nosotros entendemos o nos enfocamos en conectar todos estos síntomas sino que vemos como muy atomizadas las cosas y nos vamos exclusivamente al síntoma yo creo que parte de este abordaje que es lo más lindo que uno le puede ofrecer a un paciente es explicarle para que la decisión que yo tome en relación a la tomo o no la tomo sea conociendo los pros y los contras de su uso creo que muchas veces ni siquiera los médicos los ginecólogos yo lo veo en el día a día conocen esos efectos metabólicos o la importancia de corregirlos antes de lanzarse en primera línea a un anticonceptivo oral si uno ve una niña no sé entre los 13 y los 15 años y uno diagnostica por ejemplo síndrome bavaro-poliquístico solamente basado en el hallazgo de unos quistes por una ecografía también es una forma muy limitada de decir tengo o no tengo un síndrome eso también es importante porque se prescriben con tal facilidad que frente a algo que puede ser fisiológico en la edad las mujeres cuando empezamos nuestra vida fértil podemos hacer quistes mucho más fácil porque se están activando nuestros folículos en los ovarios pero el hecho de que estos quistes estén presentes no significa que yo tenga síndrome bavaro-poliquístico eso es muy importante y solamente frente a una ecografía con quistes inmediatamente te van a formular los anticonceptivos orales yo creo que se prescriben con demasiada facilidad sin ir al trasfondo o de verdad a lo más profundo de si tiene o no tiene la necesidad de esas pastillas ahora si yo manejo la sobrecarga de estrógenos si yo trato de equilibrar de mostrarle a mi bubario hay estrategias para ayudarle a entender en una edad temprana a señalizarlo mejor a que él entienda esas señales y empiece a regular solito todas estas funciones formas naturales de manejar el síndrome premenstrual hay muchas cosas que uno puede hacer y que pueden favorecer a que mi cuerpo de una manera mucho más natural entienda esas señales se regule por sí solo y que pueda funcionar sin la necesidad de entregarle un anticonceptivo o una hormona sintética que no necesita y yo he visto corrígeme si me equivoco a fin de cuentas yo hablo desde mi posición desde fuera como hombre pero yo veo me da la impresión de que hay muchas mujeres que utilizan tratamientos que manipulan a cierto nivel la producción de hormonas para gestionar emociones ¿no crees que a largo plazo puede traer el efecto contrario? yo creo que también es muy frecuente y es algo que cuando yo les digo intentemos dejar la píldora muchas se asustan se aterran porque lo que yo veo es pánico frente a una idea de dejar una píldora que llevan tomando 15 años 20 años aún más yo tengo pacientes que perfectamente pueden llevar casi 30 años tomando anticonceptivos y la invitación es ok no sé démosle la oportunidad a tu cuerpo de que que nos muestre qué es lo que realmente está pasando cómo está funcionando y es pánico total frente a no quiero no quiero que vuelva a aparecer el síndrome premenstrual emocional ¿cierto? porque los cambios emocionales van desde no sé desde la irritabilidad hasta la depresión absoluta pero creo que también es un mutuo es un mutuo yo creo que cuando cuando uno realmente hace un plan para apoyar al cuerpo para que naturalmente entienda las señales haga las funciones que a él le corresponden porque es que a mi cuerpo le corresponde y debería poder gestionar con mis hormonas sin que yo entre en la locura sin que me puedo quedar un día acosado en la cama por los cólicos o en realidad lo que uno ve cuando uno realmente aborda todas estas estas condiciones de una manera muy integral integral incluye la manera en que pensamos sentimos y tratar de tener una vida más tranquila muchas cosas uno se da cuenta que en realidad la necesidad de ese anticonceptivo era solo ¿me entiendes? cuando uno mira mira no sabes la cantidad de pacientes que yo tengo 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 muchas que incluso me han hecho reír ¿por qué? porque sé que son honestas en decir mira creo que estoy al borde de ser mujer asesina cada 28 días de en serio no los tolero a cualquier nivel y de verdad decirme en algún punto tengo un periodo tú te imaginas lo diferente entonces creo que es más un mito alrededor de la necesidad y que no hay otra alternativa sino esa la que más juega en contra de ese de aferrarse al anticonceptivo sí yo por eso cuando estaba preparando la entrevista yo pienso que muchas veces nos ve nos es más de utilidad a nosotros que para ustedes porque realmente nos ayuda a entender todos esos cambios hormonales que ocurren ese rollercoaster emocional que ustedes viven y justamente me quería meter en ese detalle de cómo afectan esas fluctuaciones hormonales en la parte emocional o sea qué tanto impacto deberían tener porque es lo que tú dices hay mujeres que no se soportan y quieren matar gente y hay mujeres que lo transitan un poco más normal creo yo claro es lo que te estoy diciendo la manera en que yo puedo transitar de una manera mucho más amigable de todas estas todos estos cambios que yo tengo y es que los cambios se producen en el día a día por eso yo le digo a mis pacientes o sea medir las hormonas que no es un tema que no es como cualquier día me sirve no porque muchas veces lo que yo quiero observar y como lo quiero analizar necesita ciertos momentos que son los picos más altos yo tengo mi cuerpo tiene una producción hormonal tiene que lograr un pico muy alto alrededor de la ovulación por eso frente a la ovulación hay cambios emocionales que tienen que ocurrir o sea es muy importante que cuando yo estoy madurando un huevo aumento la producción de estradiol todas mis hormonas mis hormonas femeninas vienen desde lo masculino todos mis estrógenos antes de ser estrógenos fueron testosterona o algún tipo de andrógeno y desde ahí yo sintetizo los tres tipos de estrógenos que son los que acompañan un cuerpo por eso por ejemplo la ovulación tiene que tener un aumento en un híbrido ¿cierto? o sea el nivel feo sexual tiene que ser más alto antes de la ovulación es que somos mamíferos lo que nos hace humanos es tener un poco más desarrollado el frontal pero en general funcionamos como mamíferos y ese pico de estrógenos también aumenta mi límido como lo esperado ¿cierto? pero también el nivel que es muy alto muy alto está muy relacionado con lo que te he venido diciendo como si produzco demasiados si no puedo sacarlos si sufro estreñimiento y recibo estrógenos a través de mi intestino constantemente si tengo algún déficit en mi microbioma las mujeres tenemos nos domina algo que se llama el estrógeno y son una serie de bacterias en el intestino que se encargan de metabolizar nuestros estrógenos si yo no estoy muy bien constituida en mi intestino también voy a reciclar más estrógenos en ese pico alrededor de la ovulación me has que ayudarme a tener no sé unos días felices lo que me va a generar es un nivel de estrógeno en mi cerebro que me lleva al fascínio a nivel jodido a la irritabilidad o a sentir muy sensible entonces cuando esas cosas se presentan de manera muy extrema hay que observarlas hay que medirlas lo mismo tengo una caída un juego para preparar mi útero para en caso de una fertilización pues obviamente pongo otro pico hormonal que va muy relacionado entre el estrógeno y la progesterona y si ese balance no se da voy a volver a tener nuevamente todos estos síntomas de los que estamos hablando por ejemplo en efectos como la migraña que se presenta asociada a los ciclos hormonales son cambios muy abruptos la gente piensa que es por el pico más alto que se presenta es mucho más frecuente que la caída bruta en los estrógenos sean los que causen también este tipo de cefaleas y de migranas entonces yo creo que es súper importante entender que esto fluctúa en el día a día esto no es como cambios cada 28 días no esto es del día al día me llama la atención por eso te lo preguntaba porque yo veo yo obviamente crecí y viví rodeado de mujeres y cada una lo gestiona de forma totalmente distinto entonces si están las fluctuaciones detrás siempre que hace que para una mujer por ejemplo en el dolor menstrual cuando están menstruando hay mujeres que lo sufren y hay mujeres que no tanto incluso van y entrenan siquiera se pueden acercar a un gimnasio yo creo que también es entender la individualidad ¿cierto? y todos tenemos todos tenemos por ejemplo cosas tan simples como la exposición a toxinas ¿cierto? tú no puedes comparar una mujer a otra lo puedes comparar por ejemplo si uso muchos productos cosméticos si me encanta el perfume el muquillaje bueno no sé la crema tantas cosas que nosotras las mujeres hacemos todo eso va a sobresaturar mi sistema nosotras no sabemos que el efecto de las hormonas también adquiere una sensibilidad en esos lugares donde se acopla es como una función de cerradura llave entonces la llave tiene que entrar pero si yo este receptor este lugar esta cerradura la tengo ocupada por toxinas por parabenos por sulfitos por todas estas sustancias que recibimos de nuestro encorno pues obviamente voy a tener un efecto mucho más alto en mi cuerpo entre más exceso entre menos nivelado tenga yo esas cantidades tanto de estrógenos como de progesterona pues mis síntomas van a ser mucho más severos una mujer que tenga un ciclo súper llevadero que no tenga tantos síntomas que no tenga ni grañas no sé que pueda no sé hacer ejercicio como continuar con su vida muy normal lo que habla muy bien de cómo está funcionando su cuerpo el reflejo más importante en las mujeres de lo que pasa con nuestras hormonas lo está dando nuestro ciclo sexual sí de hecho creo recordar que tú hablabas del tema de las toxinas de hecho voy a entrevistar a mi doctora la doctora Camino Díaz que ella está haciendo un trabajo de grado con respecto a eso creo que en el caso si no me equivoco el estudio de la EWG si mal no recuerdo creo que las mujeres se aplican entre solo en maquillaje y productos creo que son 150 tóxicos diferentes el hombre no está muy lejos creo que está la mitad más o menos hay diferentes hay muchos estudios hay unos que dicen que en promedio podemos salir hasta con 500 más toxinas de la casa pues de repente una a otra en relación a los hombres por ejemplo y es que en general si tú lo miras un hombre no sé usa jabón y champú nosotros utilizamos acondicionador crema para el cuerpo serum ¿si me entiendes? el cuidado personal también es muy diferente y en realidad es infrecuente que uno en realidad le dé mucha atención a la calidad de los productos sino que al final lo que quiero es el efecto pero en realidad no le doy mucha atención y la mayoría de las personas subestimamos el efecto de las toxinas y de la carga tóxica en nuestro cuerpo y eso también es muy frecuente o sea hablamos de toxinas como algo supremamente lejano como que a mi casa no llegan y pues todos estamos expuestos todos los días por el agua por los pesticidas por los alimentos pero también por las elecciones que hacemos en los productos que utilizamos entonces el agua es un vehículo muy importante en el que recibimos o sea creo que es extraño que en una semana uno no beba alguna vez algún producto que viene en botellas de plástico y como no lo vemos creemos que no existe pero en realidad hoy en día sabemos que tanto la carga tóxica como que mi cuerpo esté saturado de estas sustancias impiden que el efecto de la hormona se realice de manera adecuada o si queda por decirlo así flotando en mi sangre pues tiene un efecto mucho más alto para poder ir y estimular receptores en muchos lugares lo que me lleva a manifestar más síntomas por exceso de este tipo de hormonas bueno incluso creo que hasta por los recibos hay disruptor claro por ejemplo el bifesfenol es uno de los que más está en los recibos que es simple o sea todos los papeles térmicos tienen un alto contenido de bifesfenol y este es uno de los disruptores más importantes para nuestro cuerpo en la época del COVID cuando usábamos incluso alcohol aumentábamos la absorción recibíamos el recibo y cuando nos quedamos con el recibo en la mano de una u otra manera estamos recibiendo grandes cantidades de bifesfenol es un disruptor súper negativo para mis hormonas por ejemplo entonces siempre y era lo que tú decías al final son estos son los tóxicos que no elegimos los demás no los ponemos por elección propia en nuestra piel ¿no? y hay algo que a mí me llamó corríjame si me equivoco porque no recuerdo si era así tú cuando hiciste la presentación en la conferencia y explicabas todo lo de las hormonas de la mujer arriba partía del colesterol todo ¿cierto? todo parte del colesterol nuestras hormonas esteroideas también este es un efecto y esto es algo que vemos también en la edad adulta y es que las mujeres en la posmenopausia tenemos más de glipidela cuando cambiamos nuestros estrógenos yo pierdo el estrógeno más importante que es el que produce en mis ovarios que es el estradiol empieza a dominarme un estrógeno diferente que es la estrona y la estrona tiene un comportamiento en mi cuerpo que me lleva a aumentar la producción de LDL y disminuir las HDL las LDL es esa fracción del colesterol a las que todo el mundo le dicen humano y las HDL las conocemos por bueno pero esto que nosotros llamamos malo es el precursor de todo nuestro eje hormonal entonces nos lleva estamos en la edad en una transición hormonal en la que atacamos de una manera directa nuestras LDL pero también hay que entender que desde allí yo estoy sintetizando muchas de las hormonas que son muy importantes para mi cuerpo y es que cuando yo pienso en el colesterol yo lo voy transformando en mi cuerpo en la medida en que él transita mi cuerpo y entra en diferentes órganos de acuerdo a la necesidad entonces él se va como desvistiendo por decirlo así va perdiendo carbonos va transformándose y modificándose hasta que de una molécula de LDL produzco cortisol produzco DEA que es una prohormona muy importante en mi cuerpo pero desde allí voy a sintetizar la testosterona o todos mis estrógenos es decir todo lo que es estrógeno hoy en mi cuerpo en algún punto fue una molécula de colesterol entonces el impacto del colesterol sobre las hormonas es supremamente importante entonces lo que vemos es atacamos el colesterol claro le tenemos miedo por todo el efecto cardiovascular trombótico todo lo negativo que sabemos de él pero también lo llevamos a un extremo donde perdemos la capacidad de sintetizar también estas hormonas y vemos que en vez de mejorar la calidad de vida de las mujeres en la menopausia les estamos también robando la posibilidad de mantener una vida sexual plena muchas funciones que dependen también de nuestro eje hormonal y que como te digo lo empiezo a sintetizar desde lo básico que son las LDN entonces son condiciones que hay que verlas abordarlas de una manera de una forma mucho más sistémica y no solamente a lo específico y es tocarle salud en diferentes ejes a las mujeres en la edad adulta vale te lo preguntaba porque creo que uno de los estudios más grandes hechos de colesterol que está hecho en Japón cuando tú ves la gráfica donde tiene el menor riesgo de muerte por todas las causas va más o menos entre los 180 y los 280 y digo toda esa obsesión en la industria médica por tener el colesterol por debajo de los 200 no termina afectando la salud hormonal de una mujer claramente sí y mira que nosotros estamos en noviembre del año pasado hubo dos artículos de la revista Hama que fueron pues muy relevantes en la comunidad científica es una revista pues muy conocida porque publica en general todos los temas de salud cardiovascular ellos decían y sus títulos eran como por fin nos vamos a poder poner de acuerdo en todo el tema relacionado con la enfermedad cardiovascular porque claramente creo que todos conocemos a alguien que ha tenido NNLs altas y que tiene tratamiento para el colesterol y aún así se infarta entonces es ver una enfermedad que es sistémica la enfermedad cardiovascular depende de múltiples factores en mi cuerpo que no son exclusivamente el valor de LDL que tengo y lo que estamos hablando cuando yo me voy y me enfoco también para los hombres ¿cierto? porque en general tratamos a los hombres que son pues también tienen un riesgo cardiovascular muy alto los llevamos a niveles muy bajos de LDL nos olvidamos que ustedes dependen de una manera muy importante de la DEA y de la testosterona entonces ¿qué vemos? se infartan igual ¿cierto? porque es ver una enfermedad muy compleja en base a un solo número entonces la enfermedad cardiovascular y las LDL son una pieza de un rompecabezas muy complejo cuando yo pienso necesito es evitar que esa placa se haga inestable entonces volvemos a lo mismo no le damos el suficiente peso y el suficiente valor por ejemplo al valor de triglicéridos de hemoglobina glicosilada de insulino que son estos factores que llevan a que la placa se fracture se fragmente produzcamos un coágulo que en realidad es lo que nos va a llevar a un infarto a un embolismo a cualquiera de estos eventos entonces nos enfocamos exclusivamente en atacar una pieza del rompecabezas y no nos damos cuenta que es la pieza que probablemente mi cuerpo más usa para poder soportar y sostener muchas de las otras funciones que mi cuerpo también necesita entonces si le quito la salud hormonal a un hombre lo estoy llevando a un riesgo cardiovascular más alto no estoy ayudando como creo que lo estoy haciendo y en las mujeres también hay que entender que todo el efecto de las LDL no solamente en las hormonas es en la manera como de fórmula mielina de mis neuronas es entender que una de las enfermedades que más afecta a las mujeres en la posmenopausia también es la demencia es la enfermedad del sargo hay mucha evidencia en que de tres mujeres con alzheimer solo un hombre tiene alzheimer entonces también las llevamos a niveles hormonales muy bajos a NDL que son el precursor más esencial para poderlo sintetizar las dejamos completamente escasas en la materia prima para poder producir todas estas hormonas ahí me da la impresión a veces que estamos viendo al lugar equivocado pero por una razón y es que la industria de las estatinas es una industria milmillonaria pues obviamente hay muchos intereses detrás pero volviendo un tema a la parte del estilo de vida y cómo afecta la producción hormonal en las mujeres el estilo de vida está cargado de estrés cómo afecta el estrés ya que tú mencionabas por ahí el cortisol cómo afecta el estrés justamente a esta producción hormonal y a ese equilibrio hormonal en la mujer a mí me encanta hablar del estrés porque en realidad creo que es es algo que que creo que es muy difícil cuantificar yo a mis pacientes siempre les digo califícamelo de cero a diez y me asombro cuando me dicen no dos tres y cuando les digo mira entendamos que el estrés es todo lo que me saca del balance entendamos que el estrés es todas aquellas cosas que pueden ser mentales físicas emocionales yo les digo mire vayámonos al ejemplo simple de estamos acá los dos y yo oigo que llega alguien que no me gusta o que me fastidia inmediatamente son milésimas de segundo para que yo sienta en mi cuerpo o taquicardia o mariposas algo en mi cuerpo que me indica que algo externo me incomodó cada vez que yo pienso cada vez que yo tengo una emoción cada vez que yo le cuento a alguien una historia de mi vida que probablemente no fue tan fácil estoy reviviendo una y otra vez el efecto de esa emoción en mi cuerpo es decir si yo permanentemente durante el día pienso en que mi jefe me cae como una patada cierto sí o sí estoy recreando la misma el mismo efecto en mi cuerpo y no y no tenemos presente yo le digo siempre a las pacientes como que si yo hoy con los años que tengo hace no sé 20 años hubiera sabido el efecto de la tusa en mi cuerpo te juro jamás me lo hubiera permitido porque cuando hablamos de las LDL mi cerebro tiene un sensor que detecta esas alteraciones lo que pienso lo que siento me caí me pegué también el estrés físico o me inflamo todos los días tengo tengo una disbiosis terrible y ando todos los días como con cuatro meses de embarazo y no me importa estar llena de gases porque eso también está normalizado está muy normalizado y toda esa inflamación todas esas señales terminan en una producción exagerada aumentada de cortisol y es que el cortisol es la hormona del estrés ¿cierto? pero ella tiene muchas funciones en mi cuerpo el cortisol es en realidad para mí la hormona el número uno yo siempre digo que es el rey de reyes porque en realidad no solamente como glucocorticoide se encarga de controlar a la insulina y controlar a la glucosa es decir el cortisol tiene un efecto diminuto en la manera en que yo utilizo el azúcar y la energía en mi cuerpo pero también tiene un efecto en mi sistema inmune muy poderoso si nosotros entendemos que todas estas moléculas que se sintetizaron a partir del cortisol para generar un efecto un monomodulador imagínate lo poderoso que es él la hidrocortisona la metilprednisolona todos los esteroides que utilizamos en medicina hoy en día arrancan desde el conocimiento del cortisol porque él es inmunosupresor pero el mismo efecto inmunosupresor que significa que yo suprimo a mi sistema inmune lo pongo a funcionar muy bajito lo hago yo misma con mis pensamientos con mi estrés con mi estilo de vida con mi barriga hinchada entonces cuando mi cuerpo tiene que sintetizar tanto cortisol él me va a dejar corta en otros ejes desde la misma materia prima que produzco cortisol tengo que mover a la DEA que es una prohormona nadie habla de ella pero ella ella es termogénesis ella es energía ella es líbido ella es sueño por ejemplo perdemos la calidad del sueño y mejor porque al que madruga Dios le ayuda y no entendemos que si yo bloqueo y utilizo toda la materia prima para producir cortisol yo voy a dejar muy corto todo mi eje hormonal y voy a pagar un precio voy a pagar un precio en mi energía por eso hoy en día vemos tantos pacientes con fatiga cansancio crónico y no es una fatiga normal no es como hoy me levanté un poquito más cansado sino es una incapacidad casi que completa para poder sobrellevar el día y me la paso la mayoría del tiempo desconcentrada muchas cosas empiezan a pasarme pero todo arranca en una vida entera utilizando la materia prima exclusivamente para producir cortisón y esa inmunosupresión que nosotros en realidad no gestionamos porque la desconocemos nos lleva también a autoinmunidad a una pérdida de un sistema inmune que sea robusto y capaz de reconocer las células que yo fabrico mal entonces tengo más riesgo de cáncer yo siempre les digo que cuando la gente dice fulanita la dejó el marido y pobrecita es de malas le digo cáncer no es de malas no es de malas es que le hemos permitido a nuestro cuerpo frente a emociones no muy bien gestionadas que lleve por delante una gran cantidad de cortisol de estrés que nos lleva a una pérdida completa a una inmunosupresión y eso se llama el balance es un balance humoral de TH1 TH2 bla 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 pero que al final va a terminar en autoimmunidad en cáncer y en muchas enfermedades crónicas que empiezan desde la emoción bueno y es curioso bueno y te iba a comentar de que de hecho somos el único animal que se trae estrés del pasado y lo revive constantemente y lo que tú decías el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción no por eso uno una película y también te estresas te genera ansiedad miedo etc y yo creo que ese es parte del problema no sabemos en la parte emocional no sabemos distinguir la dimensión en la que vivimos o sea no sabemos distinguir cuando vivimos en el pasado en el presente o en el futuro vivimos ansiosos deprimidos o estresados entonces creo yo que ese estilo de vida que llevamos pues está teniendo también un impacto hormonal en nosotros no y yo creo que siempre les explico también que hemos hemos ido corriendo las etapas de nuestra vida y nos parece normal entonces hace mucho tiempo era normal que la primera menstruación y que la menarquia fuera no sé entre los 13 los 15 años hoy en día vemos niñas de 10 años 11 años 9 años que ya están teniendo su primer periodo o cambios hormonales y a veces decimos se desarrolló temprano y no nos damos cuenta que eso va a tener un impacto para la vida y también hemos ido moviendo la menopausia en una era del multitasking y de ser tan eficientes decimos está chévere porque somos trabajadoras mamás amas de casa aparte de todo hay que estar bonita atlética si me entiendes son muchas cosas que están en nuestro día a día hoy en día y que se nos olvida o no sabemos que nuestro ovario ya en un punto en la premenopausia cuando yo empiezo a no tener huevitos suficientes para poder darle la talla a mis hormonas y ovario empieza como no te puedo dar la talla y él tiene que pedir ayuda y le dice a la suprarrenal óyeme dame una mano ahí la DEA esta pro hormona que te hablo es importantísima en mi fase folicular es decir cuando yo estoy madurando mi huevito el 60% de la DEA que me va a llevar a soportar mis hormonas en esa fase me las tiene que entregar la suprarrenal pero si mi suprarrenal está ocupada fabricando cortisol y lidiando con mis pensamientos apocalípticos pues básicamente le dice querido si por allá llueve por acá no escampa y no te puedo ayudar y me empiezo a quedar corta me empiezo a quedar corta lo mismo sucede después de la ovulación en la fase lútea el 40% de mis hormonas y de mi testosterona para poder producir estradiol en esa fase lo necesito de la suprarrenal en la premenopausia si yo estoy ocupada produciendo demasiado cortisol yo no puedo irme a ayudar al ovario y lo que va a suceder es que toda esta señalización todo esto lindo que ocurre ahí lo voy a empezar a correr y vemos hoy en día muchas menopausias tempranas muchas mujeres alrededor de los 43 45 que ya están hoy en día en menopausia y entonces también nos parece chévere como que delicia ya no tengo que aguantarme el periodo cada mes el problema de una menopausia temprana es que también los factores de riesgo o los riesgos que me trae esta etapa de la vida los voy a correr un poco más hacia acá entonces si la menopausia me pone en riesgo de enfermedad cardiovascular cerebrovascular de osteoporosis de demencia de cáncer de seno voy a correr los riesgos un poco hacia acá y no entendemos que eso no está tan chévere entonces darle importancia a cómo transito las diferentes etapas de mi vida como mujer y los cambios hormonales a los que yo me enfrento debería ser debería ser como 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 el manual básico de ser mujer no es solamente tapar esos síntomas sino que es acompañarse y hacer un tránsito amigable con nuestro cuerpo o ver qué puedo hacer para que esas transiciones yo las pueda hacer de manera amigable y segura con con mi cuerpo para evitar y pues para tener una buena vejez cuando nosotros hablamos de longevidad hablamos de autonomía de vitalidad de energía no solamente de vernos bonitas sino de verdad de llegar a una vejez en unas condiciones que sean óptimas y que nos permitan vivir plenamente la mayoría del tiempo que habitemos este planeta no solamente los primeros 40 años claro no se trata de vivir más solamente sino de que esa longevidad sea una longevidad activa ¿no? sí y te iba a preguntar ¿crees que todo esto está llegando antes por un tema de que vivimos más en una dominancia del sistema simpático y todo ese estrés y cortisol o cuál es la razón de que la menstruación está llegando antes la menopausa está llegando antes yo creo que es la suma de muchas cosas David porque volvemos a lo mismo muy chiquitas estamos muy expuestas a toxinas esos son disruptores muy importantes muy chiquitas nos estamos exponiendo más a cosméticos muchas cosas que recibimos porque el mundo ha cambiado y pues eso no lo vamos a poder modificar nosotros además creo que también estamos en una era mucho más demandante con un estrés muchísimo más alto y yo creo que el precio que nos pasa la cuenta de cobro que nos pasa el estrés a los seres humanos es muy alta yo normalmente a los pacientes les digo mire a muchos pacientes les digo mire si usted no tiene para sostener mi consulta y tiene que escoger entre la terapia y venir conmigo escoja siempre la terapia porque no nos enseñaron a gestionar nuestras emociones ni a darle importancia al día a día como vivimos hacer mucho más como conscientes de poder frenar esas emociones y decir tengo que gestionar esto porque eso tiene un impacto muy importante en nuestra salud y en la medida en que yo sacrifique a mis hormonas que yo tenga una DEA más baja esté más inmunosuprimida pues esto esto tiene un loop directo en la inflamación en la medida en que tengo más inflamación esto coexiste con la autoinmunidad coexiste con la disbiosis que es todos los cambios que tengo en mi microbioma pero uno de los ejes más importantes que activa todo ese loop que son que son coexisten los unos con los otros es el eje del cortisol y del estrés entonces yo sí creo que en realidad todos estos momentos de la vida se han ido modificando y corriendo también por efecto de un cortisol más alto tú hablabas de algo interesante que es el tema de que las mujeres no vienen con manual y yo creo que eso es lo que complica todo porque cada mujer obviamente el proceso es distinto pero no tiene ni idea de qué es lo que está ocurriendo ¿cuáles son esos síntomas? ¿cómo una mujer sabe que está llegando la menopausia teniendo en cuenta que cada vez llega antes de repente la referencia que teníamos con nuestros padres era mucho mayor mucho más adelante y ahora hay mujeres como tú dices en sus cuarentas que están empezando a tener síntomas ¿cuáles son esos cambios y cómo los pueden identificar? yo creo que yo creo que es algo que yo misma desde yo ya te lo dije que yo soy el paciente uno de mi consulta y creo que esto es un aprendizaje que yo he tenido conmigo misma y es no sé a a a seguir mis cambios y a y a notarlos muchas pacientes no notan cómo cambia el líbido no lo notan no notan que sí hay un momento en que tú dices uy cambia mi cuerpo y yo creo que cuando uno empieza a identificar que esas respuestas o hay cambios o que mi cuerpo no es el mismo el cuerpo habla todos los días de lo que le gusta y de lo que no le gusta cuando nosotros abordamos por ejemplo todos los temas gastrointestinales David las personas a veces se quejan y me dicen María Paula yo comía huevo mañana tarde y noche y no me pasaba nada y tú me pusiste en esa dieta antiinflamatoria y ahora cuando como huevo me doy cuenta que no me gusta o que me cae muy mal y es que cuando tenemos tan saturado nuestro cuerpo de tanta mugre de tantas toxinas él es incapaz de devolverme la información pero cuando yo lo limpio o me hago más consciente yo puedo detectar muy fácilmente que hay cosas que empiezan a cambiar y los cambios más sutiles al comienzo de toda esta transición por ejemplo están muy relacionados con el sueño con la calidad del sueño están muy relacionados con el líbido ¿cierto? el deseo sexual también es que estamos en una sociedad donde muchas mujeres no hablan abiertamente del líbido o no le dan la importancia a mantener un vínculo sexual con sus parejas sino que básicamente es como lo normal que con los años ya no me interese o eso ya no es para mí y es un signo también muy importante de cambios en mi cuerpo y en mis hormonas la resequedad vaginal por ejemplo es otro muy importante también hay cambios muy sutiles como por ejemplo en los ojos uno dice ¿qué tienen que tener mis ojos? bueno empiezo a tener los ojos mucho más secos las uñas mucho más secas también la irritabilidad nos ponemos más sensibles o más irritables que también es otra de las cosas que son como esos primeros cambios que yo puedo estar experimentando cuando estoy en alguna de estas transiciones y a nivel hormonal ¿qué cambios hay en las hormonas que producen? ¿cómo cambian? uy ahí por ejemplo hay cosas importantes y es que los niveles de estrógenos cuando mis huevos yo nací con la cubeta contada y cuando ya mis huevitos se están acabando acuérdate que todas las señales las envía mi cerebro mi cerebro manda una hormona que se llama FCH estimula al ovario a que despierte los huevitos como a ver todos despertando porque necesito escoger de este grupo uno que va a ser en enejido pero cuando él me manda esa señal y él no encuentra respuesta porque ya no tengo huevitos empiezo a subir mi FCH ese es uno de los signos más tempranos en términos de exámenes que nosotros podemos ver que me indican que se me están agotando porque él tiene que a través la señal que me manda mi cerebro hablarme más duro ¿cierto? en los 20 o los 30 la FCH era de 3 eso significa que con un susurro ella llegaba y decía despierten y los huevitos se despertaban ya en este punto ya es 8 10 12 es decir me tiene que subir la voz de una manera muy importante para que por allá alguno despistadito que esté dormido se despierte pero la producción de estradiol nosotros lo miramos en diferentes momentos del ciclo por ejemplo si yo quiero mirar la producción de estradiol lo miro en la primera fase y ahí por ejemplo el quinto o el sexto día de mi periodo me marca mucho cómo es el ascenso de esa curva de estradiol de ese pico de estradiol que tengo que hacer cuando estoy realmente madurando un huevito ya cuando no encuentro y no puedo madurar ninguno vienen las irregularidades en el periodo que un mes me llega al otro no o que cuando llega es excesivo o se vuelve muy escaso todas estas cosas ya hablan muchísimo de que se están agotando completamente y lo medimos en ambas fases de acuerdo a la producción de FSH de progesterona y de estradiol pero en tema ya de repente estoy haciendo una pregunta totalmente errada pero en tema de estrógenos ¿qué sucede? ¿disminuyen o aumentan? disminuyen en general en la menopausia yo tengo una disminución global de todos mis estrógenos yo tengo tres tengo el que producen mis ovarios que es el estradiol tengo el estriol que es el más débil de los tres es muy importante el estriol por ejemplo para la lubricación vaginal uno de los que aumenta de una manera muy importante durante el embarazo y tengo la estrona que la produzco desde la grasa y desde la suprarrenal cuando mi cerebro dice ya los huevitos final final no hay más se me acaba el estradiol uno de los marcadores más importantes en la menopausia es la disminución por debajo de 10 miligramos por decilitro de estradiol es decir ya no hay ya no produzco porque el único lugar donde yo produzco estradiol es en mi ovario pero mi cerebro todo el tiempo necesita avidamente esta hormona entonces dice me tengo que coger de lo que hay y lo que me queda es el que produzco desde la grasa y desde la suprarrenal que es la estrona la estrona es como el hijo rebelde que todas llevamos dentro porque si bien es un estrógeno que me ayuda o me acompaña en la menopausia es buenísimo porque ayuda de alguna manera a la osificación de mis huesos también es rebelde porque actúa completamente opuesto al que producía mi ovario que es el estradiol es rebelde porque en vez de ser vasodilatador cardioprotector como era el que producía mi ovario este lo que hace es subir las LDL bajar las HDL aumentar mi grasa visceral entonces sí o sí la menopausia me va a poner más gordita en toda la parte del área abdominal porque la estrona que es la que se hace dominante pues me va a llevar a acumular más grasa visceral o sea lo que cambia es la dominancia dentro de los cambia el protagonista y pues pierdo los otros dos protagonistas me voy a quedar con uno solo y me queda el más rebelde de todos ¿y cómo se mitigan esos efectos? bueno ahí lo que hay que entender es que hay como hay como dos dos visiones de la menopausia la menopausia tiene una parte que son los síntomas y los síntomas es lo que experimenta mi cuerpo ya en la menopausia que son los calores que son esos cambios de temperatura abruptos unos fogonazos que se ponen rojas sudan que en realidad es lo que más les afecta al sueño porque ocurren más durante la noche también pues obviamente el tema del líbido la resequidad en la piel los estrógenos juegan un papel muy importante en mi colágeno en mi piel entonces obviamente pues me voy a arrugar más todas estas cosas que a las mujeres nos interesan tanto cambian y esos son los síntomas nosotros podemos utilizar cosas que a nivel de manera natural me ayudan a poder llevar esos síntomas casi a cero y que yo pueda tener una transición tranquila durmiendo mejorando el tema de los calores y todo esto ahora si hablamos de disminución en el riesgo a largo plazo ahí si la terapia de reemplazo hormonal es donde entra y es que yo puedo impactar en los síntomas utilizando no sé maca vitex bueno muchas cosas que nosotros podemos hacer para que esos síntomas se vayan pero si yo quiero impactar pero para que se vayan o para aliviarlos para aliviar ¿cierto? no y también pueden irse los síntomas pueden mejorar muchísimo pero si yo quiero incluso hay gente que dice la única manera de abordar por ejemplo la resequedad vaginal es con estrógenos en realidad la DEA ayuda muchísimo en óvulos o por ejemplo hay hoy en día lubricantes no solamente lubricantes sino humectantes vaginales que le vuelven a dar esa consistencia fluffy a la vagina para que todo ese malestar y ese disconfort durante las relaciones se vayan pero si yo quiero impactar en el riesgo claramente el riesgo es enfermedad cardiovascular demencia osteoporosis cáncer de seno todas estas cosas si tendría que abordarlas con una terapia de reemplazo hormonal ahora las terapias de reemplazo hormonal pueden ser con hormonas sintéticas o con hormonas bioidénticas cuando nosotros hablamos de bioidénticas son hormonas que utilizamos casi que en los mismos momentos que mi cuerpo naturalmente cuando las producía las hacía en diferentes momentos del día entonces tratamos de simular incluso los momentos en el día en que esas hormonas se producían en el pico más alto y si yo las mirara en su estructura son exactas a las que yo he producido a lo largo de mi vida esa es la diferencia entre una bioidéntica y una hormona sintética pero que es lo que intentas hacer engañar a tu cuerpo de que no está atravesando esa fase de menopausia estoy tratando de alargar un poco esa información entonces estoy perdiendo el estradiol pero me pongo el estradiol que significa le estoy entregando a mi cuerpo ancestrógeno que era su favorito entonces el impacto por ejemplo de las terapias de reemplazo hormonal en la prevención de enfermedad cardiovascular en las mujeres en la postmenopausia es total o sea es uno de los riesgos más importantes entonces simplemente me quedo con el estrógeno que me ayuda con el lindo con el no rebelde vuelvo y suprimo en la medida en que mi cuerpo vuelve y detecta al lindo dice no pues ya no ya deja el rebelde por allá y vuelvo a entrar en ese balance que tuve a lo largo de mi vida ahora la diferencia es que con las bioidénticas es muy personalizado y lo que yo busco es llegar a los niveles seguros en los cuales yo protejo mi corazón protejo mi cerebro protejo mis huesos pero yo no necesito volver a los niveles que probablemente tenía cuando yo tenía 20 años y tenía que madurar un huevito en realidad no necesito volver allá lo que necesita mi cuerpo es una pequeña cantidad un nivel mucho más bajo en el cual lo que yo busco es prevenir esos efectos negativos a largo plazo que me trae la pérdida de esa hormona particularmente y entendiendo que todos estos cambios hormonales afectan la salud osea de las mujeres ¿esta aproximación sería suficiente para evitar ese riesgo de osteoporosis? no en general cuando nosotros hablamos de riesgo es demasiado simple decir que una cosa es igual a la otra sería como decir estrógenos es igual el cáncer de seno por ejemplo y si uno entiende que en realidad el cáncer por ejemplo es una enfermedad que yo voy a ir gestando por lo menos 10 años 6 años mucho tiempo antes de que realmente se manifieste yo podría entender que no es una relación uno a uno como la gente quiere verlo y en realidad para que ciertas cosas se manifiesten en mi cuerpo tienen que sumarse muchos factores defectos en la metilación que bueno ese es otro podcast muchas cosas que vienen pasando que van a impactar en la manera en que yo utilizo ciertas cosas y que me llevan a un riesgo más alto ¿cierto? entonces lo mismo sucede por ejemplo con las hormonas ¿cierto? la osteoporosis es una enfermedad que yo transito a lo largo de la vida las mujeres es muy frecuente que tengan niveles de vitamina D la vitamina D es la vitamina que hace que yo fije el calcio en mis huesos y tú vas y miras y es increíble la cantidad de personas con niveles de vitamina D completamente insuficientes entonces si tu vitamina D está muy baja también has transitado una vida en que no has mineralizado adecuadamente tus huesos entonces tomarla ya a los 50 pues te sirve te ayuda pero pues no es lo único que realmente va a impactar en tu salud ósea si durante toda tu vida han estado tus huesos en un déficit de esta vitamina que es algo súper básico ahora lo que determina al hueso para existir es el músculo el que le da la razón de ser a él es el músculo el que activa al periósteo de mis huesos es decir a la superficie del hueso lo que hace la tracción para que le diga mira tú necesitas cargar una masa muscular más alta porfa ponte durito porque necesitas transportar más músculo pues le hemos entregado a los huesos absolutamente la responsabilidad de todo de nuestra postura de la locomoción de todo y esa responsabilidad la debería tener en el número uno nuestra masa muscular entonces tampoco podemos llegar y decir solamente con terapia de reemplazo vamos a lograr revertir un daño en el hueso que me he venido transitando a lo largo de la vida con sedentarismo vitamina D baja unos niveles bajos de minerales también hemos dicho esto es un tema de calcio esto tampoco es un tema de calcio o sea estamos muy lejos de que esto sea un tema de calcio es un tema de múltiples minerales todo el metabolismo del hueso es algo muy complejo pero que si yo a lo largo de mi vida volvemos a lo mismo lo transito de una manera consciente cuidando mi vitamina D moviéndome haciendo ejercicio yo lo veo en el día a día las mujeres con mejores masas musculares son mujeres que en la menopausia tienen cero yo veo las densitometrías y en realidad es una diferencia es un abismo en la calidad del hueso de una a otra dependiendo del músculo de otros factores que no es solamente el calcio si yo quería acotar una cosa con respecto a la vitamina D porque claro el problema está en que una vez más están buscando un parche en un suplemento y no la solución en la exposición solar está ocurriendo bueno obviamente la vitamina D más que una vitamina es una hormona son cientos de metabolitos y en el suplemento estás aportando uno y profesionales de la salud en los Estados Unidos se están dando cuenta que incluso personas con exposición solar y bronceándose no elevan niveles de vitamina D obviamente hay un problema una vez más de un estilo de vida detrás y yo te quería preguntar ya para terminar todas las mujeres necesitan una terapia de reemplazo hormonal o para quién es la terapia de reemplazo hormonal yo creo que esa es otra decisión que uno la debería tomar muy individual o sea debe ser para cada persona si tú me lo preguntas a mí yo paciente número uno en el momento en que tenga que enfrentar esa decisión seguramente voy a tomar pues los exámenes para poder saber quién soy yo y cómo cómo funcionan mis hormonas a ese momento ¿cierto? cómo las detoxifico cuál es mi riesgo porque porque en realidad hoy en día nosotros nos quedamos con una información muy old fashion de hace 20 años de hace 20 años cuando el Women's Health Initiative sacó unos resultados súper alarmantes en realidad en relación a la terapia de reemplazo con una alarma enorme que era absolutamente negativo fue un estudio muy heterogéneo un estudio que no estaba muy bien diseñado en el que incluían mujeres que acababan de entrar en menopausia y mujeres ya muy mayores con terapias de hormonas muy diversas con diferentes tipos de estrógenos y con el uso de progestinas las progestinas es la forma sintética de la progesterona y hay una cosa clarísima y es que una progestina no tiene la capacidad de hacer lo que hace la progesterona en mi cuerpo que es equilibrar al estrógeno es decir yo no puedo pedirle a una progesterona sintética que haga el balance que hace mi progesterona natural entonces parte de todos esos resultados tan negativos fueron como salieron a la luz pública y todos nos quedamos con esa información pero en estos 20 años hay una gran cantidad de nueva información muy bien diseñada hay un estudio que es el estudio ELIC hay muchos estudios que dicen espere un segundo si hay un semáforo no es como entonces ahora a todas les vamos a untar y sacar la crema tampoco pero creo que el beneficio es mucho mayor que el riesgo si tú me lo preguntas a mí creo que una terapia muy bien llevada teniendo en cuenta factores como la metilación la detoxificación la insulina si me entiendes o sea yo no le voy a poner hormonas a una persona que tiene un trastorno con su insulina una grasa visceral muy alta hombre está corriendo un riesgo primero deberíamos enfocarnos en organizar la casa antes de ponerle una hormona adicional pero creo que el beneficio es muy grande también es una decisión individual y en muchas personas por todo lo que oyen lo que leen hay un miedo muy grande y creo que también es válido si me entiendes es súper válido creo que también se puede llevar una menopausia pues muy bien llevada muy amigable con mi cuerpo y si lo hago de una manera como acompañándome bien de teniendo en cuenta todos esos otros riesgos creo que se puede hacer sin una terapia de reemplazo y para terminar ¿no te parece que una mujer que le tiene miedo al colesterol en general bueno en general la población que se esconde del sol que no entrena que es sedentaria que está inundada de toxinas de dopamina y de cortisol ¿cómo puede esperar al llegar a una vejez saludable? es que si es la bomba no si ves es todo lo que tú has nombrado David es lo que nosotros vemos en el día a día ¿cierto? es que yo creo que no nos han educado por eso me parece que este tipo de espacios en los que uno tiene la posibilidad de llegar a personas que seguramente dicen no quiero una consulta pero por lo menos me doy el tiempo de oír una información diferente probablemente es muy valioso para que uno haga un poco más de insight de ese resultado yo solamente lo voy a modificar con acciones en día a día no se trata de un suplemento no se trata de de un tratamiento flash ¿cierto? yo no yo en realidad ninguno de mis pacientes puede decir como no creo en las dietas no creo en las calorías no creo en un mundo de millones de restricciones o de creo en el día a día y creo que cuando uno todos los días hace algo no sé poner el aunque sea el ratico yo hay algo que lo veo mucho en mi consulta y es que más allá de hacer grandes rutinas porque todo el mundo dice no entonces me tengo que meter a un gimnasio tengo que pagar una inscripción yo creo que es más la constancia que el como que lo extraordinario que yo puedo hacer si soy constante en mi vitamina D si soy constante en cuidar mi alimentación si soy constante en el ejercicio seguramente mi vida y mi transición hacia un cambio tan importante en mis hormonas como la menopausia va a ser completamente diferente al de mi abuelita o sea estoy segura si va de repetición va de estilo de vida y lo demás son parches María Paula hemos hablado casi una hora y veinte solamente de hormonas y de la mujer si me gustaría que fueses tú quien se despida quien pues le recuerda a todos si se quieren atender contigo donde seguirte en redes sociales como ahondar más en todo este tema de la terapia hormonal todo tuyo y todo el tiempo que quieras no pues David yo quiero agradecerte porque como te digo a mi me encanta me encanta la verdad que me inviten porque para mi hablar de este tema pues es mi mayor pasión me apasiona y creo que creo que es una información que es valiosa para muchas personas porque yo misma siendo médica anestesióloga habiendo tenido una experiencia clínica de casi 16 años vine a aprender en estos últimos mucho de de cómo funciona mi cuerpo de mi feminidad y de mis propias hormonas entonces creo que creo que es lindo poder generar estos lugares donde las mujeres podamos aprender más de nuestro propio cuerpo y de pronto inquietarnos a hacer algo diferente no es solamente buscar una consulta es que también es generar esa necesidad de cambiar un poquito porque a veces queremos solamente las soluciones rápidas queremos la pastilla mágica y yo tampoco la tengo porque en general lo que hago aquí hablando contigo es una consulta conmigo y es un espacio de educación para que yo en medio de lo que de lo que puedo entender pueda tomar acción en en cómo cambiar cosas de de mi estilo de vida que me están jugando en contra y que me van a llevar a una serie de síntomas a una cantidad de enfermedades y es que muchas veces muchos pacientes pierden la calidad de vida pierden la capacidad cognitiva la concentración la autonomía también por la cantidad de medicamentos que van a empezar a recibir para poder modular esos síntomas que se van a presentar y que si yo lo trabajo desde hoy no los voy a necesitar entonces también es entender que las enfermedades crónicas hoy sabemos que tienen una relación muy importante con con la persona que yo soy con lo que como con lo que pienso con la manera en que me muevo entonces creo que que es para mí parte de mi propósito de vida poder transmitir este tipo de de información para las personas y y te agradezco mucho este rato no que bonito y también te pueden conseguir en las redes sociales quienes se quieran comunicar contigo pues mi instagram es dr a punto maria paula venegas y pues nada ahí bienvenidos todos aquellos que quieran llegar muchísimas gracias no a ti david muchas muchas gracias no a ti david no a ti david no a ti david